La mala fe de los reaccionarios en México les ha llevado a usar múltiples disfraces con tal de hacerse un lugar en la discusión pública. Algunas veces se han presentado como expertos epidemiólogos, otras como defensores de los derechos humanos y no ha faltado la ocasión en que se han denominado feministas a pesar de su conservadurismo. Y cuando ya de plano se les agota la imaginación, se enfundan en su piel más natural, la de payaso vagabundo. Para ellos no hay mejor representante que el comediante o periodista, Víctor Trujillo, mejor conocido como Broso. Este personaje que se ha tomado muy literalmente la tesis de eterno retorno de las cosas, pues a pesar de que ha perdido toda credibilidad, vuelve vez tras vez a intentar engatusar al público con su discurso crítico. Salió recientemente a advertir sobre el uso electoral de las vacunas contra la COVID-19. Por medio de una retaíla, según él, muy irreverente el humorista, reconocido por el uso misógino de personajes femeninos en sus programas, criticó en su espacio dentro del portal Latinos que el plan de vacunación del gobierno mexicano no considere la participación del sector privado. Se mostró suspicaz con esta medida, pues cree que cabe la posibilidad de que las vacunas sirvan como instrumento político para favorecer al proyecto del presidente en las elecciones del próximo año. Lo que parece ignorar el señor Trujillo es que en México la vacunación contra la COVID-19 se ha convertido en una prioridad de salud pública y por tanto todas las personas tendrán el derecho a este beneficio de manera gratuita y sin condicionamientos de ningún tipo. Tal vez su percepción está subordinada a un anhelo de retorno a esos tiempos de régimen corrupto. Como sea en los 35 años que lleva haciendo televisión profesional, nunca se le había visto actuar de tan mala fe para ganarse una risa enlatada.